¡Ey! ¿Qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Waro Random Lock Joder, que no sabía dónde poner eso y bueno Estamos en un nuevo episodio, ya sabéis que ayer estuvimos en el gimnasio, ¿vale? Y bueno, tenemos el equipo así No, ¿en qué gimnasio? ¿en qué hostias? Bueno, sí, no, no, estuvimos en el faro, ¿qué gimnasio? ¿en qué hostias? No me hagáis caso, ¿vale? Vamos a comenzar de nuevo ¡Ey! ¿Qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Waro Random Lock Madre mía, ya es que estoy perdido, ya Ya esto no vale, tío, ya esto Madre mía, qué inicio En fin, sabéis que tenemos que ir a... estuvimos en el faro Y nos hace falta ahora la medicina, ¿vale? para curar a ese anfaros Ah, este no es el tío Foto, joder, parecía Y ahora nos toca ir a Ciudad Orquídea Pico afilado ¿Qué es esto? Aumenta el poder de los ataques de tipo volador Interesante, cuanto menos ¿Tengo algún ataque de tipo volador? Claro, es que si no tengo ningún ataque de tipo volador, pues de poco me sirve esto No, no tengo ninguno, ¿verdad? No, no tengo ninguno, tengo un Pokémon tipo volador, pero no tengo ninguna Bueno, de hecho tengo dos Pokémon tipo volador, pero ningún ataque de tipo volador Sí, así, así, así está la cosa En fin, sabéis que tenemos a Honor puesto para... para que haga surf Vale, no lo tenemos puesto para otra cosa Y hoy nos toca ir por esta ruta donde además podemos capturar un Pokémon Y creo que es lo primero que vamos a hacer Y vamos a por el primer Pokémon de esta ruta Que es un... Carbaña Uh, Carbaña Carbaña, Pokémon portugués Nivel 23, ¿eh? Nivel 23 este Carbaña, vamos a hacerle... ¡Joder, que es tipo siniestro! Mierda Pues nada, adiós Carbaña Adiós Fue bonito mientras duró Joder, pues me habría gustado tener un sarpido A lo mejor en algún momento de la serie vuelve a salir Bulbasur, picadura No, a este Bulbasur no lo mates un golpe ¿Para qué? Joder, de dos tampoco No me bajes más el ataque, Bulbasur Déjame en paz Nivel 26, Clefairy Voy a cambiar porque me ha bajado mucho el ataque Que vamos a sacar a Cerviño Que tiene aquí el empujón Y que empuje a este Clefairy Anda, empújalo Empújalo más fuerte, más fuerte Vale, más fuerte, ahí Vale ¡Oh! No jodas Sí, 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 sí que jodas Sí que jodas Sí que jodas Que vamos a tener ya un Croat Mucho más pronto de lo que esperaba Mucho más pronto de lo que esperaba Pero sí que es verdad que este Zubat Lo he estado subiendo yo de nivel En las rutas Lo he estado subiendo yo desde que era un pequeño Zubat Que no servía para nada Y ahora mismo se acaba de convertir en un Croat Muy clave, muy clave Muy, muy, muy clave este Croat Voy a dejar que evolucione Porque Croat y Golbat aprenden los mismos ataques Así que es indiferente a que nivel evolucione Y las estadísticas de este Croat Son bastante buenas Sobre todo velocidad Tiene muchísima velocidad este Croat Y eso es bueno Ya poco a poco Pues a ver si podemos ir mejorando un poco sus ataques Pero... Bien ¿Vale? Bien Tengo repelentes Siempre que tengo repelentes No tengo repelentes, ¿verdad? Vale Antes de seguir voy a comprar repelentes Porque si no Mirad a Croat Madre mía, Croat Por favor Joder, pues Croat a nivel 26, ¿eh? Teniendo en cuenta que Golbat lo evolucionó al 23 O por ahí Pues la verdad es que... Ha evolucionado pronto, ¿vale? Más rápido que he esperado ¿Qué estoy haciendo en el centro Pokémon? Oye, hoy estoy perdido, ¿vale? Hoy estoy perdido Vamos a ir a comprar repelentes ¿Qué centro Pokémon y qué hostias? Vale, tenemos aquí al repartidor Vamos a hablar ahora con él Eh, no, Pokémon no Repelentes Bueno, super repel, bueno Pues es lo que hay, ¿vale? Tampoco hay nada mejor Vale, compramos 10 Podría comprar más, pero bueno, da igual ¿Tú qué me tienes? Vallas de no sé qué, ¿no? ¡Ojo, pañuelos, edad! ¡Uh! 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 Pañuelos, edad me hablaba alguien Pero pasó Vallas, pasio, algo más Nada más Pañuelos, edad, si no me equivoco Fortalece los ataques de tipo normal Efectivamente Ataques de tipo normal ¿Qué ataques de tipo normal tengo? Cerviño tiene pisotón Vale, pues se lo damos a Cerviño Ya está Pues... Oye, pues el pañuelo se da, la verdad Ha estado bastante bien, ¿eh? Ahí mi madre Mi madre lo ha hecho bien Lo ha hecho bien comprando Y el pañuelo se da A ver Ahora con repelentes Ya podemos ir por esta ruta Sin que nos molesten mucho Eh... Podría haber visto Que más Pokémon pueden salir Pero bueno, paso Paso, vale Paso Paso mucho A ver Eh... Podría cambiar ahora a Crobat ya un poco Vamos con Venegas Que de hecho es el único Que queda por evolucionar No Eh... También queda José Ángel II Que de hecho voy a poner a José Ángel II Que evoluciona antes Está al 26 Y... Podemos tener Pokémon hasta nivel 31 Que es el máximo del próximo gimnasio Que es el de Aníbal Así que para el próximo gimnasio Vamos a tener ya a Luxray, ¿eh? Interesante Selos Uf... Este selos Tipo tierra, agua Nos puede dar algún problema, ¿eh? Aún así me da igual Demolición Tornado Vale, tornado Nada Otra vez Demolición Y selos Cae Vale Uh... Bastante experiencia Me da todo ese selos, ¿eh? Más selos esperado Y aquí tenemos... Sol matinal Wow Wow Que mente Wow Sol matinal Te lo voy a enseñar a todos mis Pokémon Otro nadador aquí Venga, vamos a otro combate Tres Pokémon Torchic No, no No me saques un Torchic, hombre Que se me murió Con Busquen, tío No me saques un Torchic Joder, han ido a hacer daño, ¿eh? Grimer Te vas a comer un Psíquico Y te vas a morir Sí, sí Te vas a morir Nivel 27 Sí Y ahora Onix Contra Onix Sí, tengo la demolición Tengo la demolición No muero en un golpe Puedes tóxicas Me da igual Otra demolición Y cae Onix Vale, 27 Más o menos ya Casi medio, ¿eh? Vale Eh... Hoy voy a ir a saco A saco con José Ángel II, ¿vale? Es la prioridad Es la prioridad Y ya cuando tengamos a... A Lux Rey Pues ya iremos Leveandos con otro Leveandos con otros Nivel 28 Nivel maldito 28 No sé qué quiero aprender Trueno ¡Uh! Trueno No No se lo voy a enseñar Eh... Explico por qué Trueno tiene 70 de potencia Eh... De precisión, quiero decir Y además es especial No es que tenga un buen ataque especial este Pokémon Así que paso Prefiero tener varios tipos Ya que es un random lock, ¿no? Eh... Así que no, no Trueno es un gran ataque, pero... Para un random lock no lo veo Para un locker no lo veo porque esa precisión tan baja Puede matarme A ver, Sheldr Tipo hielo, ¿eh? Podemos hacer demolición Le voy a hacer placaje eléctrico Eh... Pero paso porque me voy a hacer daño a mí mismo Y... No me apetece Nivel 28 ya, ¿vale? Yo creo que... Nueva ruta Bueno, pues... Seguimos teniendo el repelente activo Vale, lo que voy a hacer es Vamos a llegar a... Vamos a llegar a Ciudad Orquídea Vamos a currar allí a los Pokémon Y... Y ya capturamos allí Cerca de Ciudad Orquídea Que de hecho En Ciudad Orquídea Podemos capturar Pokémon también Uf, 6 Pokémon 6 Pokémon Este será el típico que tiene 6 Pokémon de agua basura Pero en este caso no Lilip Eh... Planta... Planta roca puede ser? Demolición? Sí, es planta roca, es planta roca Vibraba Vibraba, vibraba Tierra, tierra, ¿qué? ¿Tierra volador? Tierra... No, 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 no sé El tipo de vibraba Voy a cambiar, ¿eh? Voy a cambiar a Grobile Que Grobile le meta a un miento hielo Y que lo destroce Vale, fuera Flygo lógicamente es tipo dragón Pero este no... No estaba seguro Vale, miau Vamos con Demolición Sí, sé que estoy utilizando mucha José Ángel II Pero quiero Luxray Y Nudli Vale, seguimos con Millo Igneo Dime que llegas al 29 con este Sí, llega al 29 Kabuto Seguimos Demolición Y cae Cae, cae, cae Otro, otro Kabuto Uh, casualidad, ¿eh? Casualidad que me saqué dos Pokémon iguales Y 29 y medio Le queda nada, le queda nada Le queda nada Yo creo que un combate más Y lo tenemos listo, ¿eh? Pues este combate Venga Venga Estoy pasando rápido los combates Porque, tío Mucho combate, ¿vale? Quizá un poco pesado Puff Natu Natu, Natu, Natu ¿Qué te hago, Natu? Te voy a hacer con Millo Igneo No quiero dañarme a mí mismo, ¿vale? Vale, no ha morido de un golpe Sí, de 2 Nivel 30 ¡No! Le queda nada Le queda nada Vale, ya el siguiente combate 100% seguro Joder, llegamos a Ciudad de Orquídea Increíble El siguiente combate 100% seguro Va a llegar a nivel 30 Y vamos a tener a Luxray Vale Se acaba el repelente Y ahora podemos capturar dos Pokémon Uno en Ciudad de Orquídea Y otro en la Ruta 41 Que es la de antes Este que Este que no quería estar en el gimnasio con Con Aníbal Vale Sí, Pokémon de tipo lucha Dice Bueno, a lo mejor de la casualidad Que tiene alguno Pero No No Es un Randall Lock Y va a sacar Pokémon de cualquier tipo Lo mismo He sacado Legendario Y me destroza ¿Quién sabe? La verdad es que los Pokémon De los gimnasios Están siendo muy duros Bueno, quitando el primer gimnasio Aunque bueno Tenía el Q-1 ese Con una Jafilada Que No era ninguna tontería Después en el segundo Apareció Infernape ¿Qué más? ¿Qué más? Apareció algo más En el tercero Apareció Explode ¿No? Si no me equivoco No, fue al revés Explode en el segundo Infernape en el tercero Y en el último Apareció un Kabutops Que destrozó mi inicial Así que los gimnasios Realmente están siendo Están siendo duros Y así es como Así es como debería ser siempre Tío No que sea tan fácil Como el pasado Como la pasada serie Vale, tenemos ya la medicina Vale ¿Aquí me puedo hacer una foto? Vamos a hacer una foto Venga ¿Quieres una foto? Pues sí Vamos a hacer una foto Venga Vamos a aparecer ahí Todo mi equipo Venga, hombre No tardes tanto, tío Con Crobat Y con el hombre Que al hombre Lo puedo quitar ya, eh Bueno No lo voy a quitar, ¿vale? No lo voy a quitar Por el simple hecho De que ahora vamos a entrar En el agua Para capturar un Pokémon De hecho podemos entrar ya ¿Entro ya o qué? A ver Voy a cambiar Lo siento mucho Pero es que me pica muchísimo La nariz De verdad Madre mía Joder Es que es bestial A ver Vamos a poner Vamos a poner así Pero no Que tiene el beso amoroso Y el beso dulce Y sí que puedo confundir A un Pokémon Para que se hiera a sí mismo También lo puedo dormir Para capturarlo Y vamos a capturar Un Pokémon aquí Esto es Ciudad de Orquídea ¿Vale? Y aquí podemos capturar Un Pokémon Primer Pokémon De Ciudad de Orquídea Es un Natu No No me hace mucha gracia Pero bueno Es lo que hay Vamos a confundirlo primero A ver si se golpea Superdiente No, no, no No quiero que me haga Superdiente Ni llamarada Vamos a dormirlo Natu A ver Natu Tengo Ultras Vamos a tirar Un Ultragol No creo que sea Muy difícil Va No Natu No me convence No Bueno Realmente puede ser interesante Vamos a ponerle Interesante Interesante Porque ya está Porque es que No tengo motes para poner No tengo motes para poner Y a este Natu Le vamos a poner interesante Bueno Si alguno de los que ha muerto Quiere un mote Pues ya sabe Solo tiene que decírmelo Ah, no cabe interesante Pues interesante Si elote final Si alguno de los que ha muerto Quiere un mote Como yo mismo Que tengo A José Ángel II Pues me lo podéis decir Natu De nuevo ahí Pero ya Solo salen Natus ahí ¿O qué? Parece que solo salen Natus Vale Pues con Natu capturado Vamos a curar Y nos vamos a ir ahora A la ruta 41 Que no hemos capturado Un Pokémon Porque llevábamos el repelente Y vamos a ver Que nos sale Y después de esto Vamos a enfrentarnos A Eusin Porque hay un combate Contra Eusin aquí Ahora Bueno Algunos sabréis Dónde es Y otros no Ruta 41 Vale Esto ya es ruta 41 Aquí nos puede salir Ya un Pokémon Y lo podemos capturar Primer Pokémon De la ruta 41 Es un Loop Disc No hay un Pokémon Más inútil Aún así lo voy a capturar Pero Ah No puedo dormirlo Bueno Lo confundo Voy a hacerle picadura Y si lo mato Lo mato Oye ¿Qué pasa con las picaduras? Vale No No me hace ninguna gracia La verdad Es un Pokémon Muy malo Muy malo Malo Es que ahí tiene el nombre Malo Malo Porque es un Pokémon Muy malo Es un Pokémon Muy malo Loop Disc Tío Voy a curar Si es que tampoco Me he hecho nada Paso de ir a curar Donde vamos a ir Es Aquí arriba Y Aquí vamos a ver Al Suicun ¿Qué pasa Suicun? Ahí está el tío Se llevarte plantas en mi cara Y te vas ¿No? Hasta la próxima Suicun La próxima no sé ahora mismo Donde es Pero bueno Ya lo veremos Hola espectre ¿No se trataba de Suicun? Solo pude fijarme un poco Pero creía haber visto a un Suicun Corriendo sobre las olas Suicun es bello y grandioso Corre por los pueblos y caminos A unas velocidades increíbles Es maravilloso Quiero ver un Suicun de cerca Estoy decidido Lucharé contra ti Para ganarme el respeto de Suicun Venga espectre Luchemos Pues vamos a luchar Eusin Vamos a luchar Eusin Debería haber puesto ya en el equipo Aguarro Pero bueno da igual Ahora lo pondremos Místico Eusin Saca Doduo Uff Vamos con Mesamoroso Vamos a intentar dormirlo Perfecto Vamos a tirar de foco resplandor A ver Joder tío Es que le meto el turbo tío Es que va muy lento tío Las animaciones Vale muere Doduo Golpe crítico además Vale Dustox Vale Dustox Podemos ir con José Ángel Con el colmillo Igneo Y José Ángel va a evolucionar Va a evolucionar Mega Cuerno Pues a lo mejor Pillo A ver No es que me lo haya jugado Con este segundo golpe Vale Sino que cuando está quemado Tiene la mitad de potencia Nivel 30 Ahí veis las estadísticas Que tiene ahora Y ahora veremos las que tiene Siendo ya un Un Luxray Flygon Joder antes un Vibraba Y ahora un Flygon Joder un Flygon tío Maldito Flygon Pero como he sacado un Flygon Nivel 27 Pero que dices Miento y hielo es más rápido Vale muerto de un golpe Por 4 de efectividad Pero vaya De hecho no es el primer Flygon ¿No? De hecho creo que no se ¿No me ha dado un golpe? Que es por 4 de efectividad Adiós Adiós Le acabo de hacer un ataque Que tiene 4 Por 4 de efectividad Y encima Encima de aguantarlo Coge y me hace Fuego sagrado Pues ala Este Flygon Es un problema Bueno no No es un problema Espero que Álvaro pueda Quitarse de en medio Con Rayoburra Rayoburbuja Aguanta la Rayoburbuja Y cae con Rayoburra Pero Este Flygon Acabo de matar a Microbile He perdido A 3 iniciales Que tenía tío Perdí a Con Busquen Perdí a Charmeleon Y he perdido a Grobile Y los 3 en segunda evolución Ninguno ha llegado a ser Una evolución final Increíble Es que Increíble Y ya está José Ángel II Está evolucionando A Luxray Pero acabamos De perder a Grobile Acabamos De perder A Grobile Porque un Flygon Ha aguantado Con un ataque De 4 De por 4 De efectividad Tío ¿Qué defensa Tiene ese Flygon Tío Para haber aguantado Ese golpe? ¿Qué defensa Tiene Flygon Para aguantar Ese golpe Tío? Porque estaba A nivel 27 Pero aún así Pero aún así Grobile Está al 26 ¿No? Y sí Grobile es una segunda evolución Y Flygon Una evolución final Pero aún así Tío Adiós Grobile Fue bonito Mientras duró Tenemos que buscar Ahora un sustituto Y ahora Con la incorporación De Natu Pues al final Con la tontería Puede que sea Natu El Pokémon Que ponga Bien esperado Totalmente Encima Fuego sagrado ¿Vale? No puede ser Un Asquas No puede ser Un ataque normalito No, no, no Fuego sagrado Un Asquas Seguramente Lo habría aguantado En fin ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Ha muerto Y muerto está Muerto está Cuarto muerto Cuarto muerto Y de los cuatro Tres Son iniciales Charmeleon Con Busken Y Grobile Vale, hay que buscar Un sustituto Warro vuelve A su lugar Aquí por el hombre Que de un momento El hombre No nos hace falta Y a ver Tenemos a Interesante Ah, interesante Tenemos a Natu Psíquico volador Es que Es que El problema es que Ya tenemos dos Pokémon voladores No, otro volador No vamos a poner Me decíais de poner a Wingull Pero es que es otro volador Tío, es que paso De poner otro Pokémon volador Vale, Hoppip no voy a ponerlo Combi tampoco Wingull no Spearow tampoco Bidoof es una mierda de Pokémon Pues creo que me voy a quedar con Néstor Me voy a quedar con Menomoth Creo que me voy a quedar con Menomoth Es que es lo mejor que hay Porque Mirad la cantidad de Pokémon voladores Spearow Wingull Hoppip Combi Y Natu 5 Más Crobat Y Suelo 7 Lógicamente vamos a poner a Venomoth Ya sé que tenemos un Pokémon de tipo Veneno Que es Crobat Pero Tiene también el tipo Bicho Y tiene ataques muy interesantes La verdad Es un Pokémon bastante interesante Y que nos puede servir Nos puede servir Así que De momento Va a ser Venomoth el que se quede en el equipo A la espera de encontrar un Pokémon nuevo dentro de unos episodios Y aquí tenemos ya el gimnasio Vale Creo que vamos a entrar al gimnasio Vamos a enfrentarnos a los súbditos Y ya mañana Mañana nos vamos a enfrentar a este gimnasio Y al siguiente Sí Mañana vamos a hacer dos No Es que hacer dos gimnasios Es una locura Pero es que Aquí cuántos combates hay Aquí hay cuatro combates y el líder Vale Vamos a dejar este gimnasio para mañana ¿Vale? A lo mejor mañana vale el episodio más corto o lo que sea Pero Es que Tampoco puedo ahora enfrentar Es que ya llevamos 20 minutos Y tampoco me voy a enfrentar ahora a los súbditos Y mañana hacer dos gimnasios Porque la diferencia de nivel entre los gimnasios No sé cuántos niveles es Pero Se va a notar Estoy seguro de que se notará la diferencia Así que Mañana haremos este gimnasio Y pasado mañana haremos el siguiente gimnasio Así que Bueno A ver Digo mañana Me refiero a episodios ¿Vale? Porque a lo mejor mañana no hay episodios No lo sé No lo sé Depende del tiempo que tenga Y las ganas que tenga de grabar Pokémon Que de momento son muchas En fin Vamos a dejarlo por aquí Vale Otra muerte Otra muerte más Una muerte dolorosa Una muerte También un tanto inexplicable Y que bueno Una muerte al fin y al cabo Espero que os haya gustado este episodio Que no os moleste mucho la muerte de De Venegas Y nos vemos en el siguiente Adiós